¡Ey! ¡Buenos días minuteros! ¿Cómo estáis? ¡Uy! ¡Cuánto aire! No vais a oír nada. Quería enseñar mi corte de pelo pero con mucho aire, ¿verdad? Estoy aquí paseando con MJ. Está por aquí corriendo mientras mi marido compra aquí en el diceltro. Y ahora me voy a comprar unas tortillitas o algo para comer. ¡Buenos días minuteros! ¿Cómo estáis? ¡Uy! Me voy a quitar la chaqueta. No me la quería quitar porque aquí no hace tanto calor como en el sol. Aquí no, pero sí, aquí en casa de manga corta no puedes estar, ¿no? En la calle sí porque estás al sol y entonces... ¡Ah! Me llevo la chaqueta. Pero aquí de manga corta no se puede estar. ¡Bueno! Me he cortado el pelo. Un disgusto. No, un disgusto. Un disgusto no, pero es que no me gusta. Pero bueno, no me gusta así, no me gusta largo, no me gusta liso, no me gusta rizado. O sea, simplemente es que no me gusta mi pelo. Punto. Entonces, por más que haga, no voy a conseguir solucionar esta asignatura pendiente que tengo yo con el pelo. Así que esto es muy cómodo. Y yo estoy, puedo estar cocinando y puedo estar que esto no... Vamos, que creo que sí, que no voy a volver a la plancha y que lo voy a dejar así. Puede que no sea lo más favorecedor del mundo, pero es que me nervo. Es que ya no tengo que presumir. A mí qué más me da ya. Yo quiero ir cómoda por la vida. Tengo 52 años y necesito comodidad. En mi vida necesito comodidad. Priorizo la comodidad antes que estar mona o tal. Me da igual. Y entonces, pues, déjame ver que me vea con las gafas. También ahora no lo llevo rizado porque yo no sé qué me pasa con las peluquerías, pero siempre doy con la gente que no sabe hacerlo. O sea, yo cuando empezaba a secármelo con el difusor, digo, madre mía, no sé por qué. Ella cree que el difusor es para despeinar el pelo. No. Es para marcar el rizo, no para despeinarte. Tú no lo puedes hacer así, coño. El rizo no se hace así. Pero bueno, yo no tenía ganas de dar lecciones a nadie. Y digo, va, es igual que lo haga como quiera y luego ya en mi casa me lo haré yo. Porque al fin y al cabo yo lo que quería era que me hiciera el corte. Ya está. Entonces, pues, yo lo que le dije es que me lo cortara. Esto también, los pelitos estos molestan. Pues que lo tuviera más corto, que de todas maneras tampoco me lo ha cortado como exactamente yo quería. Pero bueno, eso ya lo puedo arreglar yo. Sí que está más corto, no llega hasta aquí, pero debería de estar todavía más corto. Pero bueno, de todas maneras no lo llevo rizado porque ya te digo, la muchacha me puso no sé qué producto me puso. No tengo ni idea. Yo mi rizo sale solo sin producto. Con producto el pelo pesa y entonces no se acaba de arrizar. Pero bueno, no sé qué producto me puso y en vez de hacerle el scrunch y ponerle el difusor, no ella y a lo loco. Pues claro, el pelo no se riza, coño. En serio, si no se hace. Pero bueno, entonces el pelo pues no está rizado. Entonces pues yo hoy me lo iba a lavar y lo iba a rizar. O sea, lo iba a lavar y lo iba a dejar a su aire para que él se rice. Pero pues me lo lavo ayer ella. Entonces digo, como tampoco voy a ningún sitio porque no tenía pensado salir. Y entonces ya mañana o pasado, pues entonces me lo lavo. Y para que no haga tan poquito, ¿verdad? Pues me lo lavo ayer. Yo creo que mañana aguantará todavía sin mucho frizz. ¿Por qué le llaman frizz? Toda la vida ha sido encrespamiento. No sé por qué ahora todo el mundo le llama frizz. Pero bueno, que no estará tan encrespado, digo yo. Y entonces pues podré dejarlo. Si veo que mañana ya lo necesito, pues lo lavo. Y si no, pues procuraré lavarlo pasado mañana. Y entonces cuando yo lo lave y tal, ya verás cómo se rizará. Lo que pasa es que, claro, este corte es así sin rizado y ya está así agultado. Cuando yo lo rice estará dos veces más. Pero bueno, es muy cómodo y por lo menos le voy a dar este veranito. Y en invierno ya me preocuparé de lo que hago. Si lo plancho, si lo dejo largo, ok. Entonces, pues eso. No es... Es que no sé. No sé, de verdad. O sea, yo le dije que me lo hiciera en capas. Y chicas, se dio con la navaja esa. Hacer así yo no sé qué coño me ha hecho. De verdad. Siempre doy con unas peluqueras que nunca hacen lo que yo quiero. Pero bueno. De momento, este es el corte que me han metido. Al perro también lo llevé a la peluquería. Creo que os lo he enseñado, ¿no? O si no os lo he enseñado, os lo pongo aquí. Vean a los minuteros que voy a apostar. Y me van a cortar el pelo. Bebé, mira para acá. Mira, y así es como ha quedado. Bebé. Siéntate un momento. Siéntate que te vean las niñas. Ey. Mira. Sí, sí. Mira para acá. Mira. Cuando le cortan el pelo. Mira, mira para acá. Mira, que tiene cara de pena. Buenísimo que es. Ay, mi bebé. Pues sí, pues se lo han cortado. Pues eso, el tejadito de por aquí. Para que pueda ver mejor. Porque sí, mucha gente le hace cositas aquí arriba, ¿no? Pero pues yo lo he intentado. Pero pues le he puesto una pinza y se la quita. Y se la mete en la boca. Le he puesto una goma y se la quita. Y se la mete en la boca. Entonces me da miedo que se la coma. Así que pues no le pongo nada. Y entonces la han cortado también un poquito de aquí. De las patitas. Bueno, la han bañado. Te lo dejan súper suavecito, ¿verdad? Mami ya tiene tijeritas. Y ya tengo todo lo necesario para cortarle el pelo. Pero quería empezar desde cero. O sea, desde que ellos ahora lo han cortado bien. Y entonces ya empezar desde ahora. ¿Qué te pasa? No, en serio. Cuando va a la peluquería viene más tontito. Bueno, total, ¿a qué hemos salido? Ah, hemos ido al licentro. Hoy es Viernes Santo. O sea, que es Fiestuqui. Pero bueno, esto es un pueblo costero. Entonces aquí da igual la Fiestuqui que sea. Están los supermercados vacíos. Vacíos de cosas. Llenos de gente, vacíos de cosas. Entonces hoy están haciendo su agosto los supermercados. Y pues mi marido tenía que ir a la droguería a buscar una bomba para no sé quién. Y pues mientras yo estaba allí paseando con mi perro por allí. Y entonces nos hemos metido en el Carrefour. Digo, vamos a entrar, compre una tortilla. Y así ya lo he cocido. Y he entrado en el Carrefour. Pero ya cuando nos veníamos para casa, dice mi marido. Uy, ¿por qué no vamos al Lidl? Que allí el champán está barato, el cava. Digo, ah, pues bueno, pues vamos al Lidl. Así que entrando en el Lidl me gasto otros 20 pavos en el Lidl. Total, quedo el Carrefour ya Lidl. Bueno, le he comprado al niño un de estos, unos conos con sabor a queso y bacon. Que se los está comiendo ahora. Lo hemos abierto ya, entonces se está comiendo la mitad. Esto vale 75 céntimos creo en el Carrefour. He comprado pan, aunque yo me he comprado ese otro. Pero vamos, he comprado pan porque aquí las tostadas, los bocadillos. Entonces va bien. Pero pues yo me lo he comprado 100% integral de trigo. No sé, vamos a comer un poquito más sano, ¿verdad? A ver si me pongo a desayunar la avena. Es que no me llama la atención. Siempre integral no compro, ¿vale? Porque no sé por qué, pero a mí la fibra cuando la tomo de continuo tampoco me va bien. Y eso que yo tomo muchísima agua, ¿vale? Si quieres poner fibra en tu vida, tienes que acompañarla con muchísima agua, ¿vale? Porque si no se te hace bola y no va bien. Entonces, si tú quieres comer fibra, acompáñala siempre con mucha agua. Y yo agua bebo, paparante. Y no sé por qué la fibra de continuo a mí no me va bien. Entonces suelo alternarla, ¿vale? Pero bueno, he visto este de integral de trigo, ya está. He visto uno de centeno también, pero ya tenía este en el carro, digo, pues ya este. Pero la próxima vez me compraré el de centeno. Pero así en rebanadas de estas grandes, porque va bien. Esto lo pones en la tostadora, tienes tu tostadita y pues con un poquito de ajo, con hummus, con un poquito de... Pues con unos huevos revueltos, no sé. Un día haremos un vídeo sobre tostadas, ¿verdad? Las diferentes tostadas que yo me hago. Sabéis que yo soy muy amante del pack. Me he dado unas garbanzos, porque ayer mi marido se hizo garbanzos así, por la sartén, salteados con curry y eso. Y pues me ha dejado coja. No me gusta tener esto en pack. Llevo todas las semanas últimamente comprando un pote de garbanzos, porque siempre se me queda uno. Me da mucha rabia. Ah, he comprado las de estas, que luego he visto en el vídeo y las he comprado también, coña. No me acordaba que había comprado estas. Pero he comprado napolitanas de estas, porque va bien para tener ahí, para la merienda, para el desayuno. Entonces aquí van, pues no sé, dos, cuatro, seis, ocho, y creo que vale como uno cincuenta. Los precios sabéis que salen por algún sitio. He comprado esto para la cena, que es tortipizza. Tortitas pizza, entonces es con sabor a pizza. Vale dos cuarenta y cinco, me han cobrado el cincuenta por ciento, digo yo. Ah, y una de tortillitas, es que yo siempre compro una tortilla. Galletas, porque una que va al Carrefour, ¿verdad? Cincuenta y cinco céntimos, no las puedes dejar allí. Hay toallitas. Tengo que comprar toallitas para el perro, para las patitas y tal. Pero no hay en los supermercados, por lo menos yo no las he visto. Tiene que ser en las tiendas de animales. Y pues tengo que hacer un pedido con cosas para que te salga. Porque si no te cobran cinco euros de gastos de envío, más diez pagos, que valen casi las toallitas. Entonces pues he comprado estas de momento, es para las patitas. Porque lo que es el cuerpo y todo eso, la cara y eso, yo se lo hago con una toalla normal. Os acordáis que el otro día las compré esas toallas naranjas, que se lo hago con agua. Pero para las patitas y tal, pues esta, de bebé, para lo de vera. Así que esto vale un euro, creo. Ay, el Carrefour estaba, estaba vacío de esto. No tenían, y mira que el Carrefour tiene una buena nevera, llena de todos los paquetitos estos de ensalada. No tenían ninguna. Bueno, ya te digo, está todo esto, pero a reventar. No hay aparcamiento aquí, no hay aparcamiento allí. Claro, es lo de Semana Santa, ¿no? Viernes Santo, tal. Aquí el lunes es el Día de la Mona. Aquí en Cataluña se celebra lo de la Mona. Entonces los ahijados van a casa de los padrinos, o los padrinos van a casa de los ahijados. Viene mucha gente de segunda residencia. Está esto abarrotado, de verdad. Entonces el Carrefour estaba vacío, no había de esto. Lo de los garbanzos, lo de las legumbres también estaba muy vacío. Lo de los dulces, las bebidas, las cervezas que habían volado. La carne de la barbacoa, todo eso. En fin, estaba bastante vacío. Y el Lidl también. Pero bueno, he conseguido estos dos paquetitos. No, pero estos los he comprado en el Lidl, sí. Eso, porque el Carrefour estaba vacío. Entonces me he traído los canónigos de siempre. Oye, ellos están baratos. En el mercado no me costan 1,16, me parece. Aquí me he costado 85 céntimos. Y luego para hoy, para mi marido y para mí, he traído esta, la deluxe. Que me parece que es como la baby de ahí del Mercadona. Escarola rizada, brotes de lechuga roja y verde, achicoria, roja, rúcula y brotes de espinaca. Ah, llevo espinacas también. Bueno, no sé. Esta, que es la que nos vamos a comer ahora. ¿Ves? He visto este paquete XXL de napolitanas de estas de chocolate. Aparte, no me acordaba que las había comprado en el Carrefour y he comprado otro. Pero vaya, esto tarda en ponerse... Estas son con huevos de gallinas criadas en suelo. Eh, pues esto... Van individuales, así que aunque abras el paquete, esto hasta mayo. Así que fíjate si tenemos tiempo. Y bueno, pues ya tengo más. Esto nunca está de más. He comprado unas fresitas que estaban a un euro. No es una de mis frutas preferidas. Pero bueno, para ponérmela con la avena y tal. Quizás le de un gustito diferente. Así que, pues está buen neurótico. Pues me las tengo. Y unos plátanos. Ay... Los plátanos también estaban baratos. Los plátanos... ¿En el Lidl? Sí, en el Lidl. Creo que estaban también a un euro. A un euro y poco. Así que me he traído estos pocos que se han abierto. Ándale. Mira. Voy a ponerlos en la bolsa. Se han abierto los dos. Los voy a sacar. Vale, entonces solo me quedan tres para el desayuno. Los voy a sacar y los voy a congelar para hacerme un helado. Sí. Y un calabacín. Porque quiero hacer calabacín así en la fridora de aire rebozadito y tal. Así que pues necesitaba un calabacín. Hoy he comprado las magdalenas. También estaban de oferta hoy. Estaban a 1,09 creo. Una cosa así. Pero bueno. Así me ahorro de hacer dulces. La chistorra también estaba de oferta. Normalmente creo que vale como 1,30 o 1,40. Hoy estaba un euro. Así que me lo he traído también. Chocolate de papá, obviamente. Ah, yo me he traído un chocolate. Porque he visto un par de personitas que hacen postres saludables. Y lo hacen con plátano, con avena y con chocolate derretido. Entonces he comprado este, pero no es el más adecuado para mí. Ah, porra. Es chocolate negro, pero es 50% cacao. Vale. Lo ideal para mí es a partir de 70. Si puede ser del 90, mejor. Pero vaya, para los postres es mejor así que tan dulce como esto. Me iba a comprar una lasaña. Sabéis que cuando voy al líder me gusta comprarme las lasañas. Pero valían un euro. Un euro y poco. Las han subido ya a 1,65. Ya no se da cuenta. Son unas lasañas muy chiquititas. Entonces, a 1 euro dices tú. Bueno, vale, 1 euro. Te quedas con hambre. Pero bueno, vale, 1 euro. Pero a 1,65 ya no merece la pena. Pero sí, sí, lo han subido. A mí me extrañaba. Digo, por si en Mercadona y el día lo han subido, ¿cómo es que el líder no lo sube? Pues la ha subido ya. Hay metido unos pepinos. Ya hay pepinos. Entonces, el pepino es una verdurita. Que, bueno, todas las verduras me las puedo comer y no me suben. Pero quiero decir que normalmente pues un calabacín pues te lo tienes que hacer. El cali crudo no me gusta. La berenjena. O sea, la mayoría de las verduras yo me las tengo que hacer. Sin embargo, el pepino es una de las cosas que tú esto lo pelas y con un poquito de sal te lo puedes ir comiendo. Y pues te sirve de merienda o de picoteo sin que te suba la glucosa. Entonces, me gustan mucho los pepinos. Y hasta ahora no habrá. Y ya está. Eso es todo lo que he comprado. ¿Qué te parece? No sé cuánto me he gastado en el Carrefour. No me acuerdo. Y pues aquí 20 pavos me ha dicho la muchacha. Pues eso. Que cada vez que yo salgo, porque yo no iba a comprar. Yo he salido acompañada de mi marido y a pasear al perro un rato. Pero pues siempre me acabo metiendo en el supermercado. Hoy es viernes santo. Los supermercados deberían estar cerrados. Pero están abiertos. Y menos mal que están abiertos porque están haciendo su agosto. En serio, la gente para la barbacoa se está llevando lo más grande. Bueno, me voy. Estoy muy cansada. Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye. No. 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 No.